Y cada vez que sale el sol, me pregunto que soñaste a donde habrás volado hoy Y al espacio que seré yo, esa mente tuya encanta Me hace perder la razón, y en donde habrás estado hoy Es que yo podría ser, aquel chico que soñabas que llegaba con su espalda y un corcel Una rosa, un clave, cualquier cosa puedo dar, las estrellas regalar Si solo somos tú y yo, mi amor Y cada vez que sale el sol, tu sonrisa me aparece, está en la luna que se yo Y en mis sueños no te vi, te busqué y no te encontré Donde habrás podido ir, ni en donde habrás estado hoy ¿Qué crees que yo podría ser, aquel chico que soñabas que llegaba con su espalda y un corcel Una rosa, un clave, cualquier cosa puedo dar, las estrellas regalar Si solo somos tú y yo, mi amor ¿Qué crees que yo podría ser, aquel chico que soñabas que llegaba con su espalda y un corcel? ¿Qué crees que yo podría ser, aquel chico que te amaba con el alma y sin pedirte algún porqué Más que amarme y yo sabré, aunque lo dices de verdad Yo en tus sueños quiero estar, si solo somos tú y yo, mi amor ¿Qué crees que yo podría ser, aquel chico que soñaba con su espalda y un corcel